¿Cuáles son las frutas que tengan el menor tamaño posible? Primero, en el caso de las frutas, siempre utilizar o comer las frutas que tengan el menor tamaño posible. Es decir, manzanas, peras, melocotones, piezas de pequeño tamaño. Luego es importante saber que no todas las frutas tienen la misma cantidad de potasio. Por ejemplo, no es lo mismo comer un kiwi que lleva mucha cantidad de potasio que, por ejemplo, comer una pera que lleva menos cantidad de potasio. Lo que es importante es disponer de unas tablillas o de alguna aplicación informática como puede ser el Pucono que permite saber qué tipo de fruta es más recomendable en cada momento. Y en cuanto a las verduras, porque hay que comer verduras porque es muy importante en la dieta, es hervir las verduras dos veces previo a un remojo prolongado de las mismas. Es decir, se aconseja que las verduras se pongan en remojo dos veces y que se hiervan dos veces para poder eliminar el potasio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!